No, no, llama Y nos vamos recorriendo La capital de Chucha y Suyo Huánuco 2 de Mayo Para ti Plinio Amán Y Marisabel Ronquillo ¡Eso! Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? No, ya Él ya no llama No llama Cómo lo extraño No llama Él ya no llama No llama Lo sigo amando ¿Cuándo llamarás, amor mío? ¿Por qué no llamas? Dime por qué Te haces extrañar tanto Y te amo cada día más Y ahí están siempre lejos Freddy Chávez Y Milena Bojorquez ¡Prinicia! ¡Prinicia! ¡No, no llama! Cuando yo canto esta canción Más y más me duele el corazón De su partida no soy igual Porque la vida me paga más Cuando yo canto esta canción Más y más me duele el corazón De su partida no soy igual Porque la vida me paga más No llama El día no llama El día no llama No llama Como lo extraño No llama Lo sigo amando Siento una pena muy grande Aquí en mi pecho me matará Cuando pase la desgracia Toda mi vida será feliz Siento una pena muy grande Aquí en mi pecho me matará Cuando pase la desgracia Toda mi vida será feliz Y para la milagrosa Vicente Cidre Chávez Vamos Carmen Sibre Y Juan Vázquez ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Gracias.